Se mandó a abantecer, la conderó a la piel Se mandó a abantecer, la conderó a la piel Se mandó a abantecer, la conderó a la piel Se mandó a abantecer, la conderó a la piel Se mandó a abantecer, la conderó a la piel Se mandó a abantecer, la conderó a la piel Y cuando nos dejó a abantecer, la conderó a la piel Se mandó a abantecer, la conderó a la piel Se mandó a abantecer, la conderó a la piel Adiós bolsita amorosa, adiós mi planta perdida Nunca, nunca en esta vida, ya yo es a Beboñández La cereza de Imández, en mi triste agonía Para siempre reina mía, añe me lo de nivel Para siempre reina mía, añe me lo de nivel Tranquila será tu dicha, entre las joyas brillantes Y ese caro diamante, que le goza poco a té Lo llego a Panderapé, de los mejores engaños Hace por todos los años, añe me lo de nivel Hace por todos los años, añe me lo de nivel Se constante y amorosa, con tu fingido creyente Y con los crédulos oyentes, apelló a Ijúpura y té Hace tobetas a té, buscando piadosa calma Y sepa que desde el alma, añe me lo de nivel Y sepa que desde el alma, añe me lo de nivel Y si te llega algún día, la despiadada condena Esa pesada cadena, te pico a secar a té Demando a que no ande, de tu dicha ya perdida Si sé mi estrella querida, añe me lo de nivel Si sé mi estrella querida, añe me lo de nivel Adiós bolsita amorosa, de mi y de al fecundo Quién sabe pa' en este mundo, ya yo es a Beboñandé Ay, cobera, mose, bendeciré tu vivir Y te diré al morir, añe me lo de nivel Y te diré al morir, añe me lo de nivel Sápe a mí, interoje ya, tan hay botay de poxete Ay, yo, ye, ne ca Alexa estén, derendá pese o ten Amire ye puede apuñál ji nibané y yabς aika tests, porque sé con ma em ano y Porri otro karyado A mí que no fue a este, le molqué se muejo Ya sabes que es que uno, usted será y veo puestad Hoy de donde se va a ir 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 A mí que no fue a ir 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 Música 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 Por eso yo modulo mi canto mal rimado Música Amor de mis amores Música 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 Estoy a solas, nostalgias y dolores, y tu ninfa de flores dejó de llover. Después de siete años formulo esta plegaria, tu tierra legendaria de Cevarellá. Las aves me acompañan en moras de alboradas, cantando a congojadas me pone callar. Y así cantar pudiera los cánticos triunfantes, olvido de tu amante Aniteirereco. Recuerda toda hora al bate que te quiere, que mucho más prefieren el quere o mano. La Biblia Se vape en du, no es apante Iñirú, oje ya pi, va a apetar oñe ea a sí Se la veí, con peise y te apetar, macuará a púpe Se le ya, we vea ha el ju, va a apetar, va añe me a sí Uera mi hipo a eva y embraza pero muy roma Aguirre ya y catuma y a nea se unión de ibé Se ave incondes y se interesa y lo vi a jaejo y te va Para muy tente ser ya y coja agua a padecer Música Seiseite nere bu a y nere jekau y neirumi Inaite parellumi de weyucos serendapé Se consola puraje y pejaupe y taquiriri Uera mi hipo a eva y embraza pero muy roma Aguirre ya y catuma y a nea se unión de ibé Se ave incondes y se interesa y lo vi a jaejo y te va Para muy tente ser ya y coja agua a padecer Música 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 Ropa boliviana en la náhuac, yurupero y que se moja Por donde el riso en la hoja, y espada o pepe en jarebe Guarajiré, sereo, monguruzú, o pepe o cura Viva el Paraguay, que llega bozo al armado y gente Aunque en seguida como bravo que te asalto a mandar Hoy peyuco, balajao, que me estallao, son unos los astos A mandaureza y se a cañón sin ruido, mortero de hija O pepe o venite, oñe mundo y gire como Paraguay Frente al enemigo, con su compañía, juego o manda O pepe y a las once de ese mismo día, teniente Benito Oñando la muerte y corazón, mire, baixao, poco O pero jaejo, manda asaltos, ya hay paja en mí Oye, oñando, bala, eco en mí, u pepe o sol Don Alberto Benito, en gomotiris, vallenis, compoblano San Lorenzo, guapero, puesta la historia, jaela y mano Cayó defendiendo su legal derecho en lugar lejano Mortereteo, entregala y vida, jo, puesta la ño A doña Andresa de Roque, consuelo, fe en el corazón Porque en el envío, jo, mali, vape, jo, guapia, guay En el paraíso, pete, ya que el misaje y alma, oí que Porque por la patria, tu imáñete, ya que el codeo y te asalto Coronel, risuela, ja, fortina, na, guamante, oí, guay Teniente, venite, en el curuzo, mi mamá, muy capital Se laica, tuve, y me apesa, no me use, yo use, ame Debe mi teniente, mano a la visera, ajustí, bajá Amor y corejón Amor y corejón, sin menos se ve, ay, catúa, hay, pandes, tere, santines, allevales, miel Da vez, hay de má, cosas, nius, pete, inga, hi, ay, catú, no Rejecamos, e despéndere, cojáre, coze, irudan, mil Hoy me cato en tener de huele con amigas y por amas Umiu, yaya y pava, cuña, paraguay, recoto, pase Arroyo, surre, rey, lo cuña, guaraco, yo pebo Asegato, a pensar yo, nave, ahí, ahí, coño, pase Arroyo, surre, rey, lo cuño, nave, ahí, coño, nave, ahí, coño, nave, ahí, coño, nave, ahí, coño, nave, 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 coño, nave Música 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 Música